Loquito loquito está bonita hasta cuando la desnenga levante Me enamoraba Yo me enamoraba de una Árvita Niña bendición del cielo que fue lovia de un poeta marinero La viva imagen de su padre Rosario y el pelo negro de su padre Nazareno Cero, yo tengo cero Que me envelenan cuando gritan a los vientos que no es la novia del mar Tengo una novia, señores, que tan solo con mirarla Bajo, bajo, con razones